Justicialista, te escuchamos. Allí entonces Sergio Silioto ha recibido la bendición de Carlos Berna, obviamente. Obviamente, digamos. Sí, ahí está, Sergio Silioto en el cuarto oscuro, ¿no? Exactamente, acaba de ingresar Sergio Silioto, va a salir para de esta manera poder votar en la mesa número 154 y de esa forma sufragar aquí en este colegio, ahí lo vemos saliendo al actual diputado nacional que es candidato por el partido justicialista, de esta forma está votando. Ha sido puntual Silioto en esta jornada, dice que se caracteriza por eso, ya votando naturalmente va a estar presente aquí para la foto correspondiente, las cámaras, ya listo para meter el voto. Y que hable. Dice María Belén que puedo hacerlo y claro, va a hablar, tiene que firmar. Ahí está con la firma correspondiente y por lo tanto ahora va a tener el acceso a la prensa, saludos a las autoridades de la mesa, a cada uno de los integrantes, para poder hacer la cobertura periodística correspondiente. Bueno, Silioto, ha votado ya, desde muy tempranito, ha llegado a este lugar. ¿Con qué expectativa en esta jornada? Con una expectativa, a ver, ¿nos organizamos, vamos afuera? Sí, vamos afuera. Bueno, vamos a ir afuera entonces. Bueno, con el frío que hace. Sí, hubiera hecho bajo techo, ¿no? Y vos sin la bufanda. ¿A quién le habrá votado, Silioto? Sí, de todas formas, de todas formas ha salido el sol a pleno y de esta manera no se siente tanto el frío, como si bien temprano cuando teníamos cero grados de temperatura aquí en La Pampa con la helada que cayó y por lo tanto también hablamos con esta sensación térmica que está por debajo de lo esperado, ¿sí? Sí, aquí en la provincia de La Pampa. Bueno, creo que va con bastante desorden, como ustedes pueden apreciar en la conferencia de prensa. Sí, hay que ir moviendo todo. Algún colega que por allí trastabilló y se cayó, pero vamos a tenerlo entonces al candidato de peronismo que llega unido. Ahí está, moviéndonos un poquito, como ustedes pueden apreciar. María Belén con mucho desorden, pero va a hablar, Silioto, en este momento. Ahí va. ¿Ustedes en la candidatura de jueces? Fue nuestra idea cuando hace más de seis meses decidimos que era momento de estar todos los peronistas juntos, incorporarnos también a partidos del sector del campo popular, porque había realmente una elección que trasciende a la provincia de La Pampa. Creo que hoy, como en La Pampa, hoy estamos votando por el futuro de La Pampa. También en octubre vamos a estar votando por el futuro del país. El slogan ha sido Proyecto Berna. La idea es buscar una continuidad de este periodo que ha tenido Berna como gobernador. Es una continuidad y una profundización de 36 años de gobierno justicialista, de un modelo justicialista que la gente ha internalizado. Por eso cada cuatro años nos votan. ¿Qué le puede dar su candidatura? ¿Qué le puede dar el peronismo después de estar 36 años en el poder? Seguridad que vamos a ir defendiendo a La Pampa y a los campeanos, como siempre lo hemos hecho. ¿Qué más le parece la palabra con Raúl? Yo creo que ayer se ha dado un gran paso a la unidad de todo el peronismo. Ustedes saben bien, los medios locales lo saben, que nosotros siempre dijimos que es necesario ponernos todos de acuerdo, ponernos de acuerdo en un acuerdo programático, ir a un gran paso. Si hay más de un candidato, más de un compañero que cree que tiene derecho y tiene la impronta para llevar adelante este país, de otra forma totalmente distinta, opuesto a lo que es el rumbo económico que tiene el gobierno del presidente Macri. Y humildemente dijimos que queríamos ser un norte. Creo que hay grandes pasos. No solo el otro día, la semana pasada, cuando la presidenta volvió al partido justicialista, sino la idea de que estén todos. Hay un gran llamado a todos. Lo que tenemos, siempre lo hemos dicho, el único límite dentro del justicialismo es Macri. Nunca, nunca el límite debe ser un compañero. ¿Cómo toma el gesto precisamente de la expresidenta de ser candidata a vice? No, eso lo dijimos. Bueno, hacen falta que esto es de grandeza, olvidarse de los iconos personales, de los intereses personales, de los intereses sectoriales. Creo que es de un gran paso. Falta que se sumen muchos más compañeros. ¿Esto de alguna manera va a quebrar la decisión que había tomado referentes de Argentina Federal de convocarse? No lo sé, no lo sé. La verdad que cada uno tendrá que analizar y ver en qué lugar de la historia va a quedar, porque realmente hoy los argentinos están demandando de la oposición que nos unamos, que armemos un proyecto electoral que saque al país del caos y que a partir del 10 de diciembre gobierna otra forma. En el caso de ser gobernador en la jornada de hoy, ¿se va a incolumnar detrás de esa fórmula Fernández Fernández? Nosotros vamos a incolumnar como toda la vida en el Partido Justicialista, dentro del Partido Justicialista a nivel nacional. Hemos decidido, nuestros congresales votaron a favor, porque un mandato de la provincia, de que el Partido Justicialista, como históricamente lo ha demostrado, tenga una vocación frentista. Estamos armando un frente y queremos que todos los compañeros participen. Desde Cambiemos y desde el radicalismo salieron a decir que Cristina está buscando la impugnidad. ¿Qué análisis hacemos hoy? Parte del relato. No tiene otra alternativa más que recurrir al relato. A la realidad no pueden recurrir. ¿Cómo fue la relación con el gobierno de Moviso Macri en algo de estos cuatro años para la Pampa, puntualmente? ¿Qué creen que podría cambiar con otro gobierno si se da esta situación? Que cuando se establecen reglas de juego se cumplan. Nosotros fuimos parte de la gobernabilidad en el año 2016, desde la provincia de La Pampa. Pero la gobernabilidad es una avenida, ida y vuelta. Y cuando no nos cumplieron, cuando no se cumplieron los acuerdos políticos que hicimos en el Congreso de la Nación, cuando la antipolítica, el sector del gobierno, que claramente no respeta los acuerdos políticos, no cumplieron con la provincia de La Pampa y se empezaron a lesionar derechos de la provincia y de los pampeanos, ese es nuestro límite. ¿Cuál va a ser el eje del proyecto Sidioto? El eje, como siempre lo decimos, la defensa de La Pampa, la defensa del pampeano, tener como claro eje de todas las políticas públicas un Estado presente, un Estado presente y eficiente, que no solo tiene capacidad para prestar servicios públicos de calidad, sino también soberanía para intervenir en la economía a favor de la gente. Ese es lo que nosotros venimos a defender, un Estado presente que a su vez defiende a los pampeanos. ¿Cómo sigue la jornada, Sergio? Estamos esperando realmente un día muy tranquilo, más allá del frío, una jornada hermosa, no ha habido problemas en toda la geografía pampeana, como siempre ha pasado, y una fiesta más de la democracia, un icono más, como ya gracias a Dios del año 83 estamos acostumbrados. El evento más allá del apoyo institucional y corporativo dentro del partido, no es común que una candidata a vicepresidente elijue un candidato a presidente. ¿Usted le cierra la figura de Alberto Fernández? Mira, es un compañero, y si es candidato a presidente no, lo van a decir los afiliados. Creo que ese es el principal objetivo que tenemos nosotros, que haya una democracia participativa, y Alberto Fernández ha demostrado en la gestión que tiene capacidad. ¿Usted particularmente piensa apoyarlo? No, no es una decisión individual. Nosotros hoy, en nuestro objetivo, lo hemos dicho, no hablamos de nombres propios, hablamos de proyectos, hablamos de programas, y hablamos de toda la unidad de todo el peronismo. ¿Ustedes son las políticas neoliberales? No, ya lo hemos dicho, ni la Argentina ni la Pampa soportan cuatro años más de México. ¿Qué visión tiene el bambiano promedio, digamos, del gobierno nacional? ¿Cómo lo ve desde acá? Y si vos analizás todos los perjuicios que ha tenido el gobierno nacional, más allá del efecto de la crisis económica, sumado a una discriminación política muy dura, en la provincia de La Pampa el gobierno nacional no hizo ninguna obra de magnitud. No nos han dado una sola vivienda. Pero el solo hecho es que en La Pampa no había bellas miserias. Nos castigaron la eficiencia. Muchas gracias. Gracias. Ahí estaba entonces María Belén, el actual candidato a gobernador. A ver si puedo, ¿no puedo molestar un segundito para C5N? Me voy a sacar los auriculares para que ustedes puedan charlar con María Belén Aramburo, con aquellos que están en el piso. Y de esta forma pueden tener ustedes la posibilidad de saludar entonces al actual candidato por el partido justicialista. Ahí lo escuchan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Sergio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, digamos, un peronismo que fuerte en La Pampa, que viene ganando las elecciones desde 1983 con el retorno de la democracia, y que lo pone usted en una posición muy fuerte en el día de hoy, ¿no? Lo estaba escuchando en relación con las apreciaciones que virtió respecto a la presentación de la pre-candidatura Alberto Fernández, como que él es un compañero y el límite es Mauricio Macri. Pero todos nos preguntamos por el armado del partido justicialista, ¿quién más? ¿Cómo puede venir, digamos, este nuevo tablero, ¿no?, con el movimiento de esta ficha? Creo que día a día se están dando todas las condiciones para que todos los compañeros que se sientan peronistas jueguen dentro del partido justicialista. Son momentos históricos, la gente está demandando unidad, la gente, la enorme mayoría de la gente quiere que el 9 de diciembre sea el último día del presidente Macri en la Casa de Rosara, y nosotros desde el partido justicialista con esta historia tenemos que armar primero un programa que nos sirva de plataforma electoral, pero también un programa de gobierno a partir del día de diciembre, y tenemos que estar todos juntos. Históricamente en las difíciles estuvo siempre junto el peronismo, siempre unido. Creo que esta no debe ser la excepción. Usted mencionó recién que Alberto Fernández es un precandidato presidencial más. ¿A quién considera otros precandidatos presidenciales? Es que no sabemos quiénes van a ser los candidatos. Por eso yo siempre lo dijimos hace mucho tiempo, lo dije recién aquí en la conferencia, hoy nos interesa que estemos todos juntos, que hagamos un gran acuerdo programático, y al día 22 con todos los candidatos presentados veremos, como todos los afiliados, como todo el pueblo argentino, cuál es el dirigente que tiene la mejor impronta para llevar adelante este programa de gobierno que cambie la realidad de la Argentina y de los argentinos. Sergio, a ver, en este nuevo armado que le preguntaba del Partido Justicialista, y para finalizar, ¿no es cierto?, y dejarlo descansar, que ya después va a tener bastante en la sede de cómputos, ¿no?, del Partido Justicialista. Hay algunos, digamos, que quieren depender de esa tarea de unirse con el kirchnerismo, y para otros peronistas, digamos, hay un límite, que es Cristina Fernández de Kirchner, o el propio kirchnerismo, como lo ha dicho, por ejemplo, para nombrar uno Urtubey, la mañana se mantuvo en silencio, pero, por ejemplo, ella manifestó varias oportunidades que nos quiere ir a las PASO. ¿Usted considera que esto también ha dividido alternativa federal, o que hay algún viso, digamos, de unión entre ellos y con el kirchnerismo? ¿Y qué posición tiene usted, no?, al respecto? Bueno, mira, yo integro el bloque legislativo Argentina Federal, pero no integro la opción electoral de Argentina Federal. Ustedes nos vieron que en todos los encuentros que se han hecho, tanto de Argentina Federal como también de otros sectores del justicialismo, no hemos estado en ninguno. Nosotros no vamos a estar en ningún espacio donde el límite sea un compañero. Nos van a encontrar en el espacio donde el límite sea Macri. Y eso es lo que estamos queriendo y creo que se está logrando a nivel nacional. En un gran frente donde el Partido Justicialista sea el eje. Por eso creo que no es momento de candidatura, es momento de programas, de darse cuenta que tenemos que estar todos juntos. Claro, y me parece que sus palabras también están en consonancia con el resto de otros que son precandidatos o candidatos a gobernadores por el Partido Justicialista, que se han alineado en ese sentido. Muchísimas gracias, Sergio Siliotto. Bueno, nosotros hemos dado una muestra de dejar de lado cuestiones personales, enconos o intereses sectoriales. En la provincia de La Pampa estamos todos juntos. Aquí en el Partido Justicialista están todos los sectores internos del justicialismo, el Frente Renovador, Unidad Ciudadana. Hemos incorporado al Partido Humanista, a Nuevo Encuentro, al Partido Comunista, a Patria Grande. Creo que es el momento de estar todos juntos. Son difíciles los tiempos de la Argentina. En La Pampa estamos plebiscitando 36 años de gobiernos justicialistas. Y además también con una alta adhesión al voto. El pampeano va a votar. Ustedes han tenido índices históricos del 90%, un promedio del 85% de la gente que va a votar en La Pampa. Sí, realmente hemos logrado lograr una gran conciencia cívica de que realmente se involucre. Es lo mejor que nos puede pasar. El crecimiento de la democracia pasa por la participación. Y la gente no solo debe mirar las propuestas, no solo debe ir a votar, sino también debe controlar más a los gobernantes para que realmente cumplan lo que prometieron en la campaña. Entiendo su prudencia, Sergio, cuando declara que ustedes están en el lugar donde el único límite es Macri. Pero déjeme subtitularlo. Lo que usted está diciendo es que no va a alentar la división dentro del partido justicialista. Por lo tanto, quiero inferir que está más para el lado de unirse a esto que está pasando con Alberto Fernández y con grandes sectores del peronismo que ya se han manifestado, que mantenerse al margen como Schiaretti, Urtubey, Pichetto, que es otro segmento que parece todavía bastante díscolo. Lo estoy subtitulando. ¿Usted me puede decir si tengo razón o no? Nosotros desde el partido justicialista históricamente siempre jugamos dentro de las estructuras partidarias. O sea, como partido justicialista hemos tomado la decisión a través de un congreso provincial el año pasado de que vamos a estar integrando el frente electoral en el cual participa el PJ Nacional. Te estoy dando la respuesta con eso. Perfecto. Desde ya. Sergio, muchísimas gracias. Y vamos a seguir todas las instancias aquí en C5N de las elecciones en la provincia de La Pampa. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias igualmente. Gracias Claudio Cardoso. Abrigate que hace mucho frío en la provincia de La Pampa y está muy bien vestido con la corbata tono que le eligió Federica a su mujer. Bueno, yo me pregunto también si...